¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Juegas el verso! ¡Que sepa el universo! ¡Como juega el Madrid! ¡A la 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 Madrid! ¡Juegas el verso! ¡Que sepa el universo! ¡Como juega el Madrid! ¡Sale el Madrid a luchar! ¡Sale el Madrid a ganar! ¡A la Madrid! 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 ¡Juegas el verso! ¡Que sepa el universo! ¡Como juega el Madrid! ¡Sale el Madrid! ¡A la 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 Madrid! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.